¡Suscríbete al canal! 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 Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. No, 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 no. Eh, eh, no, no, no No está la vida Libero Enemigo perido Cuidado Uy, me metieron un cheletazo Ok, va a ser el último ya Va a ser paja Este va a ser el último J Los últimos son bastardos No señores, aunque ustedes no crean yo estuve como una hora y media haciendo esta parte Pero bueno, puedo darte la edición Recorté un pedazo que no... Ok Recorté la parte que no necesitaba Entonces, ya saben Bien Vamos Ya lo veremos No te alejes Ahí tengo la furia completa también Ok ¿Qué será eso? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? Aquesta luna Eyeó Tiene un tiro ¡Vamos No, 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 no... ¡ pequeños! No te la bastes por gusto A ver quien esta brufa de verga Eh eh no me apoya A ver si puedo pegarle ya Ok Listo padre Listo Perdón no puedo Oh no 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 esta bien Listo Listo de vainita Ok la matamos a tres la matamos Ok opciones actividades habilidades Que sera No se Bueno no se Vamos a ver que hay aca Chismoso Ok vamos a ver Vamos a chequear aca Eh pero que paso contigo hermano Así lo pude matar Ah bueno Menos 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 Oh, que hay un sello por aquí de repente. A ver. No, no es que ni más sello. Haz caso, hagas caso niño, haz caso. Uy, ese baño empezó rozando. ¡Ey, bro! ¡Fuego! ¡Cuidado! Mira, Saban. ¡No me dejes aquí, solo! Vamos a seguir. Bueno, por lo menos no están lejos. Ok, aquí... Sí, sí, ya estamos aquí. Entonces... Ah, pero me ha caído. Yo no había visto esta vaina. Además que morimos. Ok. Hacer blando es... Starvalheim. Ok. Ahora se como me va a bajar por ahí. ¡Eh, pero...! Con la espalda. ¡Mirre! ¿Dónde se hace? ¡Oh, no, mi vida! Si nos topamos con nombres, te mantendrás alejado. ¿Entendido? Pero... Ahora puedo pelear. Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. Tenía caso. ¡Vamos a ver entonces! ¡Vamos a ver entonces! Ok, estamos aquí otra vez Ok, vamos a ver Ok, estamos aquí otra vez Ok, vamos a recoger vida ya Porque dice que hay vida Ok, vamos a agarrar una cosa Cuidado padre Ok, listo, matamos a los que estamos molestando mucho Vida Por aquí está el otro sello, no sé ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ver acá Ah, sí me la toca El niño es muy sabido Ok Conocimiento agregado Ok, tengo un cofre Plata Niño, por aquí Sí señor He visto este idioma antes Ese niño es más educado que Kratos Kratos no sabe leer eso Es un idioma antiguo Ok, entonces Ok, más guerreros Cuidado 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 El hacha no funciona El hacha no funciona Uy Violencia ¿Dónde está el costardo? No me jodan Necesito más tiempo Ok No, no, no Es una simple jodida Oh, oh, oh Hoy no me pegaste Estoy bien, estoy bien Esto bien, esto bien, esto bien Esto que Oh, oh Oh, oh No, 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 uff Ok ¡Lista! ¡Necesito más tiempo! ¡Igualmente fuera! ¡No vamos a acorralarla! ¡Ranko detrás de ti! ¡No! ¡Qué es esa basura! ¡No! 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 ¡Ya estoy con mi hueso madre! ¡No! 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 Cuidado Oh, oh, oh Mira estos perros Mira estos perros Usa tus flechas ¡Vanero, cuidado! ¡Vanero, cuidado! ¡Vanero! ¡Vanero, cuidado! ¡Estoy listo! ¡Ve este cabrón! ¡Garra esa vida! ¡Ve este cabrón! ¡Ve esa mierda! ¡Ve este cabrón! ¡Sí que fueron difíciles! ¡Uff! ¡Valentía! ¡Valentía! ¡Valentía niño! Eso es lo que tiene que tener, valentía. ¡Ah no! ¡Pero va acá! ¡Vale! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Ahí vive acá! Tantos muertos ¿Crees que es seguro entrar? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? Ok Vamos a regresar primero allá Por aquí están los sellos, ¿verdad? Ok Hasta lo vi de ese ratico que no estaba jugando Ahora se vamos a abrir ese botín Ahora no me vengan a salir muertos ahí Ok, manzana de Idum Reuniste una de tres manzanas de Idum Necesito ser para aclometer tu salud máxima Bien Es una comunidad preferida de los dioses Se encuentran las nueve manzanas que vienen en el mundo de cofres sellados con magia Por cada tres que consiguen meterás tu salud máxima Ok Vamos a seguir explorando Alguien come ahí Son infernales Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sigmund, los cuchillos Tantos días sin carne Carne Ah, no Detrás de mí ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida Sacarles la carne Pero poco a poco Esta lucha es mía nada más Ok Me pongo a mortales Por eso me meto con el cartel Ah 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 Cártel le metí una mano A ver Que pasa aquí Ah 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 mato niño está en shock lo tuvo que matar por ahí niño tuve que matarlo y no sabe cómo afrontarlo o aquí pasa algo todos los que mate aguarda aquí yo me encargaré eh pero eh pero ok yo me encargaré no me encargaré no me encargaré ok no me encargaré No quemaron vida Acapa de la ruina ahí seca Entonces vamos a ver Aquí, pero aquí Deja caer la cadena Bien Dale niña apurate que no tengo todo el tiempo del daño Dios, este niño me va a matar Atreus, la cadena La cadena, sí Niño, apurate Todo está en tu cabeza, niño Olvídalo Te hubiera matado Lo sé, tenía que hacerlo Lo sé, solo es que Regresaremos a casa, niño Mira que rendirte tan fácilmente Tan cerca del comienzo Espera, no No me estoy rindiendo Puedo hacerlo Solo tengo que Ya sabes Tomar aliento Sube Ok No me va a estar tan lindo porque esto va a ser el comienzo de lo que va a pasar No hay nada Aquí tampoco hay nada No Vamos Escúchame Para ser eficaz en un combate Un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo Es un camino largo y cruel Y no un lugar para un niño Debes ser un guerrero Entiendo Me huele que me van a embocar Levántate y mueve el trasero Si no lo haces, te voy a partir el alma Vamos ¿Qué están esperando? Vamos de una vez Adelante ¿Qué habrá aquí? Ah, sus animales seguramente Vamos a hacer una cosa Quiero revisar algo que arriba de aquí hay No revise bien, creo La misma cosa, creo ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, tranquila No joda No consigo que esta estúpida Estrábica Cruce el puente Es porque le teme a algo Que hay en los árboles ¿Qué hay? ¿Qué hay? Padre Lance el hacha al árbol Que está del otro lado del puente Aquel del tronco blanco Ahora andame Ardenes de pelado Confía en mí esta vez Por favor Tenías razón Oye Parece que eres listo, niño Porque eres niño ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé La desgraciada nunca me ha preguntado el mío Así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Brock Pero, Lupón Oye No me vas a creer Pero Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo Si eso deseas Pedazo de basura Pero se va a decir Entonces, ¿qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca Bajo el puño Era nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad aquí ¿Ves? A ver ¿Quieres que la mejore o no? Ya Bueno, vamos a ver Espero ver una mejorada A ver Que la mejore a ver Vamos a ver ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío Mira Entren entonces Se acabaron la paz y la tranquilidad A ver El proyecto de una llamada congelada Es un recurso raro El recurso que encuentras en el mundo Sirven para crear y mejorar tu equipo Ok Tiene niveles de poder estadísticas Mejorar el hacha hace que suba el nivel Aumente su fuerza Lo que contribuya al nivel de poder Estadísticas generales de Kratos Aquí se muestra el nivel de poder De las estadísticas De Kratos Presiona E3 Para alegros en el grafica Continuar Vale Vamos a darle esto Porque Mejor Bien Mejoramos Ok Ok A ver Tirar Ok ¿Qué olvidaste? Tengo recursos Bueno no mires ahora Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más Vamos Dale uso a tu hacha Ok 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 Mal este Este hijo de puta Ok Ah bueno, quitamos Ok 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 Adecuado Adecuado ¿Sabes lo que es adecuado? Es el juego de piernas ¿Pizaste estiércol? Ok 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 Ok, ¿dónde vamos? Entonces vamos a dónde entonces... Qué bonito. No, no se puede bajar acá. No hay nada allá abajo. Bueno, entonces acá. Uy, qué miedo. Karate es una persona muy... Karate es una persona demasiado... No hay nada. No hay nada. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Habrá que hacer algo entonces? Debe de hanchame justicia el macho. Carlos Sancho. No hay nada. Oh, chica. ¡Suscríbete al canal! Algo es que aquí no me cuadra ¿Y si el lugar allá? Ah bueno, entonces venimos de acá Vamos a revisar bien arriba Ven Fue un placer conocerte Brock Pensaré en un nombre para tu bestia ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? Oye, Maldita Gratitud Ven aquí Bueno, vamos a ver Creo que podemos pasar por aquí Pero muy raro esto acá Por aquí ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¿Qué hay que hacer? Oh oh Una trampa Bueno señores Yo me pido en este canal En este video Lo dejaremos para el próximo capítulo Yo estaré así Consecutivamente jugándolo yo Y grabando Y subiéndolo Consecutivamente todos los días Para que vean rápido Un capítulo diario De una hora Entonces bueno Esto fue Dameguien señores Mi nombre es Dante Esto fue God of the War Modo Dame un desafío Créanme que no es fácil Entonces Me despido Nos vemos en el próximo capítulo mañana Cuídense mucho Por favor Suscríbanse al canal Denle un gran like Compártanlo Que es muy Muy importante para mí Y para el canal Y por supuesto Para ustedes Para yo poder Esforcerle el mejor contenido Cuídense mucho Nos vemos la próxima Bye bye